Es común escuchar palabras de ánimo que te invitan a seguir y nunca parar, tratando de convencerte que el trabajo duro y el esfuerzo infinito, tarde o temprano te harán conseguir lo que siempre soñaste. Lamentablemente este mundo no puede cumplir los deseos de todos aquellos que se esfuerzan al máximo, y muchas veces nos quedamos mudos ante historias que debieron cursar otros caminos. Es el caso del trayecto que relatamos el día de hoy, un futbolista zurdo de calidad estratosférica, inteligencia bárbara y un inédito amor por sus colores, que sin embargo fue golpeado terriblemente por el destino, entregándole premio a su trabajo solo un par de ocasiones, y que lo abandonó durante casi todo lo largo de su carrera profesional. Oriundo de la Ciudad de México, Jaime Arturo Lozano Espín conoció la luz del día un 29 de septiembre de 1978. Hijo único del matrimonio entre la actriz Ana Berta Espín y el actor, y también boxeador olímpico, Jaime Lozano Aguilar, el pequeño Jimmy, como lo apodaron desde siempre en su familia, creció al sur del entonces llamado Distrito Federal, sin ningún tipo de carencias ni dificultades para desarrollarse íntegramente. Jaime siempre tuvo el futbol metido en la cabeza, sin embargo solo tenía oportunidad de jugarlo en la escuela, en el patio de su casa y a veces con sus primos cuando los visitaba. A los 5 años sus padres decidieron inscribirlo en la recién formada Escuelita de la América, donde jugó hasta los 12 de edad. Sin embargo, por problemas de índole administrativa, lo cambiaron a la cantera de Pumas, club que terminaría por ser el equipo de sus amores. Jimmy combinó el fútbol formativo con la escuela y tuvo el privilegio de asistir a las mejores de la ciudad. En el Green Hills cursó la primaria, luego para la secundaria pasó al Queen Elizabeth School, posteriormente se inscribió en el Centro Universitario Anglo-Mexicano para la preparatoria, pero no culminó sus estudios en aquel lugar, ya que un amor ciego e inexplicable por la máxima casa de estudios lo llamó. Así que ingresó al Colegio de Ciencias y Humanidades del Sur, tras aprobar el examen de selección. Con los aureazules llevó el proceso completo jugando en todas las categorías, pero Jaime cumplió 14 años y el estirón en su cuerpo no más no llegaba. La falta de altura y presencia física lo relegaron a la banca, siendo uno de los jugadores de su categoría que menos minutos veía sobre el terreno de juego. Aunado a esto, tres años más tarde se rompió la rodilla derecha y al siguiente la izquierda, por lo que el jovencito comenzaba a meditar su futuro en el fútbol, ya que compañeros suyos como Gerardo Galindo, Horacio Sánchez o Nacho Flores Jr. ya entrenaban con el primer equipo, e incluso algunos ya habían debutado en primera división. Pero el Jimmy no se rindió, trabajó en su fortaleza mental y regresó de las lesiones para entregar su mejor versión, misma que lo llevó a debutar en el máximo circuito a los 19 años el 15 de agosto de 1998. Gracias a la confianza del argentino Roberto Saporiti. Aquel sábado en Ciudad Universitaria Jaime un sueldo dorsal 21, número que portaría durante casi toda su carrera. Entró de cambio al 80 por Mario Álvarez, en la victoria de Pumas 3 goles por 1 sobre los Tuzos, durante la tercera fecha del torneo invierno. Jaime era un zurdo privilegiado que podía jugar de lateral, lo mismo que de carrilero ofensivo. Su fuella y calidad técnica superaban con creces lo que le pudiera faltar a su porte. Saporiti solía darle a Lozano los 10 o 15 minutos finales, y el joven siempre respondía a la confianza con buenas actuaciones. En aquel torneo los Pumas hicieron una campaña medianamente buena, colándose a la fiesta grande como segundos de su grupo y octavos de la general, por lo que en cuartos de finales tocó enfrentarse a Cruz Azul, quien fuera líder de la competencia. El primero de la serie fue una sorpresa increíble, ya que ante todo pronóstico los Aureazules superaron a los cementeros tres goles por dos en Ciudad Universitaria, con un tanto de Horacio Sánchez y dublete de Álvarez, mientras que para los celestes descontaron Luis Alfonso Sosa y Juan Francisco Palencia. El encuentro de vuelta celebrado el 28 de noviembre en el Estadio Azul fue una noche que Jaime jamás olvidará. Cruz Azul lo ganaba desde el 48 con el gol de Palencia, y a menos de 5 minutos para el final, Pumas estaba cerca de despedirse de la liguilla, soñando solo con que sucediera el del milagro. Entonces el Jimmy, que había entrado de cambio al 62, se fundió en romance con el gol 24 minutos después, luego de rematar un servicio desde el vértice. Oscar Pérez no pudo hacer nada con el frentazo bien colocado, y el Nobel Jugador se estrenaba como goleador en el circuito dorado, además de clasificar a Pumas a semifinales, y sobre todo marcar el inicio de su papel como verdugo cruzazulino. Lamentablemente para la causa Aureazul, Chivas fue más que ellos en semis, y los echaron de la contienda tras el 2 por 1 global. Para el torneo siguiente los universitarios no rindieron buenas cuentas, terminando la fase regular en doceavos de la general, y penúltimos de su grupo, por lo que no alcanzaron liguilla. Entonces llegó el invierno 99, y Rafael Amador tomó el mando felino. Sin embargo poco pudo hacer desde el banco, y los de la máxima casa de estudios se quedaron otra vez sin fiesta grande. Durante la primera campaña del año 2000, el equipo de Universidad Nacional cerró la ventana a los malos resultados, recompuso el camino, y tras 17 jornadas se ubicaron como el tercer mejor equipo de la competencia, solo por debajo de Toluca y Santos. Asimismo Lozano comenzó a ganarse más minutos de juego que no desaprovechó, y en la fecha 11 marcó 1 en el 3 a 0 contra Necaxa, mientras que en la 15 inauguró el marcador, en la goriza de 3 por 1 sobre los toros Neza. Ya en la liguilla los universitarios detuvieron al rayo durante los cuartos de final, pero en la semis no pudieron con los de la comarca lagunera, que lo sacaron de la carrera por el título con el 2 por 1 de la serie. Durante aquel año la selección mexicana tenía una agenda sumamente complicada debido a una mala planeación, para no variar, por lo que echó mano de los Pumas de Hugo Sánchez, para cumplir con el compromiso de la Copa USA, disputada en el mes de junio. Ahí el Jimmy hizo su debut con la casaca nacional, entrando de cambio por Daniel Osorno al minuto 79 del segundo partido, lo chocaron con Sudáfrica. Jimmy no lo hizo nada mal, ya que asistió para gol a Horacio Sánchez al 83, y México lo terminó ganando 4 por 2. El inicio de la trayectoria internacional para el joven Puma lucía prometedor, aunque el futuro no le pagaría con la misma moneda. Si disfrutas de nuestros videos, si eres un apasionado del fútbol mexicano y de sus más grandes leyendas, te invito a suscribirte y activar las notificaciones del canal. Todas las semanas publicamos de 2 a 4 videos con las mejores historias del pasado, presente y futuro de nuestro balompié. El segundo semestre del 2000 no fue halagador para los felinos, ya que vieron la liguilla desde el puesto 13 de la clasificación. Pero si algo hay por rescatar de aquella campaña, fue la positiva cuota del buen Jaime, que convirtió 4 goles. En la pre-pre-libertadores celebrada entre los meses de julio y septiembre, Lozano colaboró con goles para su causa en el empate a unos frente a Atlante, y en la victoria de 2 a 0 sobre los rojineros del Atlas. Desafortunadamente sus dianas no fueron suficientes, y Puma se quedó relegado de la justa continental. En el torneo local anotó de cabeza el único gol en la derrota felina de 3 por 1 frente a la máquina. Posteriormente dio la victoria contra Puebla con un golazo de bandera, en donde enganchó a su derecha, para luego sacar el zapatazo que besó el poste antes de mover la red. El torneo que inauguró el tercer milenio fue para el olvido aureazul, ya que su equipo no figuró por ningún lado. Además de que el protagonista de este video no logró sacudir la red en ninguna ocasión. Para el 2001 la directiva universitaria optó por prescindir de Lozano por un tiempo, y lo mandaron un año a defender la casaca del Celaya, escuadra con la que jugó 24 partidos en dos torneos cortos, y marcó un solo tanto, de tiro libre a Pachuca en la fecha 14 del invierno 2001. Copiándole a Sudamérica, los directivos de la FemexFood decidieron nombrar apertura al segundo torneo del 2002, y en los subsecuentes se le llamaría clausura a todas las justas que habrían el año. Algo un poco raro a decir verdad, pero que cobra sentido si analizamos el ciclo futbolístico en la mayoría del mundo, que comienza entre julio y agosto, terminando entre mayo y junio, que es cuando los títulos se entregan. Entonces Jimmy reportó de nuevo con los Pumas, y su retorno a CEU fue el inicio de una época de bonanza, tanto en lo individual como en lo colectivo. Antes de arrancar la competencia en México, la UNAM participó en la Pre-Pre Libertadores del 2002, donde consiguieron clasificarse para la justa del año siguiente, con colaboración de Jaime en la victoria de 2-0 sobre Morelia. Ya en el torneo doméstico, los de corazón azul y piel dorada hicieron bien las cosas. El actor, como lo bautizó el perro Bermúdez en honor a la profesión de sus padres, celebró goles en la derrota frente a Tecos de la fecha 11, y en el 7x1 ante Chivas, marcando el famosísimo gol fantasma, que solo vio la asistente de Chiquimarco, pero que aún así se validó. La pelota evidentemente no entra. El equipo de la UNAM terminó en tercero de la clasificación, por lo que tuvo participación en la fase final. Sin embargo, no les alcanzó con echar a Cruz Azul en cuartos, ya que el Morelia de un tal Bofo Bautista a los bajó de la nube en semifinales. En la Libertadores disputada entre febrero y julio del 2003, los Pumas sortearon muy bien la fase de grupos, clasificándose junto al gremio de Porto Alegre a la ronda de eliminación directa. Sin embargo, el cobreloa chileno apagó las ilusiones universitarias, eliminando al conjunto capitalino en los octavos de final. Nadie sabía, pero entre esos futbolistas vestidos de naranja figuraba un tal Darío Verón, que volvería a Ciudad Universitaria para entregar 14 años de idílica trayectoria. Si no has visto este video, te dejo el link en la descripción. Para el torneo de apertura, Jaime Arturo se ganó la confianza de Hugo, quien lo colocó como titular en casi todos los partidos, y el capitalino no defraudó al Pentapichich. Al América le marcó de palomita en la primera fecha del certamen para la victoria aureazul de 4x3. Contra Monarcas abrió la cuenta para el 3-0 final y frente a los Diablos giró la cabeza para igualar el marcador, que al final sería un 3-2 felino. Contra Necaxa, el boliviano Botero abrió el marcador y ya sobre la hora el actor alargó la pizarra desde el punto de Cal para el 2-0 definitivo. Y acerca del final de la temporada regular, el actor impactó de frente con el marco abierto, convirtiendo el único gol del partido en la victoria universitaria sobre Irapuato. Ocho días más tarde, ante Cruz Azul, Lozano asistió a Botero para igualar los cartones y minutos después demostró que era un futbolista de élite, rematando de reversa al centro de Leandro Augusto. Con seis goles en su cuenta personal, el jímico se echó su mejor balance goleador hasta ese momento. No obstante, en lo colectivo los Pumas no funcionaron. En octavos de final, el Toluca de José Saturnino Cardoso y Vicente Sánchez los dejó fuera de la lucha por el título con el 4-2 de la serie. No obstante, tras el saco de cal cayeron dos titánicos camiones de arena para la máxima casa de estudios, ya que todo el 2004 sería para los Pumas, convirtiéndose en el primer equipo bicampeón desde que comenzaron los torneos cortos. En el clausura fueron sublíderes de la competencia con solo dos derrotas, cinco empates y doce victorias. Y aunque Lozano mojó solo en dos ocasiones en la fase regular contra Atlas y Santos, vaya que el defeño daría de qué hablar en la fiesta grande. Atlas opuso resistencia en cuartos, pero al final los Pumas avanzaron con el 5-2 global. Luego tocó chocar poder a poder con la máquina, pero la ida se empató a ceros en la colonia Nochebuena. Sin embargo, para la vuelta en la ciudad universitaria, felinos y cementeros lo igualaban a dos con el doblete de Luciano Figueroa y los tantos de Bruno Marioni e Ismael Íñiguez. Corría el minuto 74 cuando el locotleco se quitó con una pantalla ronga lindo, al que no le quedó de otra que derribar al Cachas. En el césped solo había un experto en la materia para convertir la pena máxima. Fue así que Lozano se apoderó de la redonda y con un fusil de su pata zurda venció al Conejo Pérez, aniquilando a la Azul en Liguilla por segunda vez en su carrera. Y de paso aprovechó para mostrar su icónica, legendaria e histórica camiseta que rezaba la frase Hecho en Seú. Tres palabras que inspiraron una canción que también será recordada para siempre por los aficionados Pumas. La final de Clausura 2004 nos la sabemos de memoria en este canal, pero si no has visto el documental que le dedicamos al año Puma, te dejo el enlace en la descripción para que le eches un ojo. El juego contra las Chivas se empató tras 180 minutos, por lo que la gloria se decidía en penales. Todos los auriazules atinaron sus disparos, incluido Lozano. Los rojiblancos lo estaban haciendo bien, pero Rafa Medina fue el único en fallar. Con la derecha la mandó al Metrobús y Pumas levantó así su cuarto título de liga. Medina la falló. Pumas, campeón del fútbol mexicano. Pumas, campeón del fútbol mexicano. Nada, se lo merecían todos ellos. Nosotros no podemos perder hoy. Gracias a esta casa, no sé si es mi último partido. Me despido, muy lindo si es. Yo quisiera estar toda la vida aquí. Después del campeonato, los felinos se enfrentaron a Pachuca en el campeón de campeones. Y aunque lo perdieron en la ida dos goles por uno, para la vuelta en Ceú, Jaime abrió el marcador, rematando a Bocajarro. Posteriormente puso el 2 a 0 con un tiro libre antológico. Y al final de los 90, Pumas se colgó la medalla de campeón de campeones con el escandaloso 7 por 3 global. El título de Hugo Sánchez al frente de los universitarios hizo que el Real Madrid volteara hacia México para invitar al equipo del pentapichichi a disputar el trofeo Santiago Bernabéu. Ante la sorpresa de todo el planeta, fueron los mexicanos quienes alzaron con él. Fue por la mínima diferencia gracias a un golazo de Israel Castro, con Jimmy Lozano como titular los 90 minutos. Para la apertura 2004, el actor solo marcó en dos oportunidades. Una a pase del Team Delgado contra Veracruz en el tropiezo de 3 por 2 de la fecha 5. Y otro en su noveno compromiso ante los dorados de Culiacán cuando colocó el 3 a 1 momentáneo con un disparo fuera del área. Pese a que Pumas no fue ni la sombra del torneo clausura aprovecharon las facilidades de nuestra liga para meterse a la fiesta grande como el último invitado. Veracruz atravesó en su camino en cuartos y aunque los pronósticos favorecían a los escualos que fueron la revelación del torneo como superlíderes, Pumas sentenció la serie desde la ida ganándolo 3 por 0 con 2 de Botero y uno del eterno número 21 que sacudió la red desde el punto de Cal. El Jimmy no paraba de demostrar que las fases finales eran lo suyo. La vuelta en el puerto fue empate a unos por lo que Pumas se clasificó para semifinales. Primero que nada sabemos que tenemos que mantener un cero ellos iban a buscar cualquier contragolpe para tratar de llevarse una ventaja. Ese campeón tiene que ganar a todos nos tocó con el más regular del torneo y afortunadamente nos llevamos a una buena ventaja. Ante el Atlas fue una ronda por demás vibrante en donde disfrutamos de 10 goles 6 para los Aureazules y 4 para los Rojinegros que se quedaron con las ganas de jugar la segunda final de su historia. Felices otra final no queda una semana de entrenamiento de disfrutar todo esto y ahí estamos. Entonces el duelo por el título se lo disputaron con los rayados de Miguel Herrera y la UNAM pegó primero al sur de la Ciudad de México saliendo airosos con el 2 por 1. Ya en la vuelta en el extinto tecnológico de Monterrey la visita lo ganó por la mínima con un golazo de Quiquín Fonseca. El cómo no te voy a querer retumbó a lo largo y ancho del país ya que los Aureazules lograban lo que solo dos clubes han alcanzado en los últimos 30 años de fútbol mexicano. Pumas es el campeón del fútbol mexicano bicampeón histórico. Además añadían su quinto título de liga a las vitrinas y retomaban aunque fuera por poco tiempo esa etiqueta de equipo grande que a veces parece que pesa más de lo que ayuda. Si eres un fanático del fútbol femenil mexicano pero nunca has encontrado un lugar que concentre toda la información que necesitas conocer te invito a suscribirte En aquellos tiempos Lozano ya rondaba los 26 años y se encontraba en su pico deportivo pero había sido ignorado por los últimos entrenadores nacionales hasta después del bicampeonato que se ganó la confianza de Ricardo Antonio Lavolpe quien en 2004 lo hizo parte de la selección mexicana para disputar la Copa América de Perú Los Juegos Olímpicos de Atenas y las eliminatorias hacia Alemania 2006 Es importante resaltar que estos dos campeonatos consecutivos serían los últimos de Jaime en su carrera como futbolista A partir del 2004 la trayectoria del actor sería interesante e importante pero siempre opacada por una neblina de fracasos decepciones y finales perdidas En la cuna olímpica no tuvo acción tristemente observando desde la banca la bochornosa eliminación en fase de grupos del elenco la volpista Durante la primera etapa de la Copa América fue titular contra Uruguay luego ante Argentina no vio minutos y frente a Ecuador entró de cambio por Ramón Morales En los cuartos de final tocó Brasil que zarandeó a México 4 por 0 sin que nuestro protagonista tocara el césped en Piura parecía que el destino decidió que el uniforme verde no sería parte del clóset del hecho en Seú Sin embargo la suerte de Lozano cambió durante el comienzo de la eliminatoria para el Mundial Germano a Dominica le marcó un gol en Texas mientras que en el estadio victoria se sirvió con la cuchara grande clavándoles hat-trick en lo que fue una paliza nacional Ante San Vicente ya en la tercera fase clasificatoria Jaime convirtió doblete para el 7 a 0 en Pachuca Y los trinitarios también probaron la pólvora del surdito mexicano que en el estadio Cuauhtémoc colaboró con dos dianas para que México se clasificase al hexagonal final con dos fechas por disputarse todavía Convertió Jimmy Lozano y con derecha otra vez México 3 a 0 Los astros por fin se alinearon y Lozano con grandes actuaciones y muchos goles le guiñaba el ojo a la Volpe calculando que su nombre estaría sí o sí en la lista final para la Copa del Mundo La eliminatoria entraba en pausa y se renaudaría hasta febrero del próximo año por lo que el Jimmy se concentraba para iniciar un nuevo ciclo con los galácticos del Pedregal y aunque todo lo que sube tiene que bajar los universitarios se lo tomaron demasiado a pecho y culminaron el clausura como décimo sextos de la clasificación cayendo en picada después del bicampeonato pese a no poder defender la corona en liguilla Lozano se mantuvo a tope en lo individual y siguió levantando la mano con goles ante Pachuca Tigres América y Monterrey por lo que la Volpe no dudó en llamarlo para enfrentar el hexagonal hacia Alemania 2006 no cabe duda de que el actor fue junto a Jared Borghetti de lo más regular en toda la eliminatoria y en la última fase por supuesto que no se quedó atrás el 19 de tricolor puso su granote de arena metiendo un par de tantos frente a Costa Rica y un poema de gol ante Trinidad y Tobago ese par de anotaciones que le hizo a los ticos de visita fueron importantísimas ya que le dieron la victoria al tricolor en esas tierras después de mucho tiempo después de todo la selección obtuvo caminando su boleto para el mundial por lo que el bigotón lo subía al avión a tierras germanas pero para disputar la Copa Confederaciones 2005 el torneo previo a la Copa del Mundo ya con el 21 en la espalda Lozano fue titular en Hannover frente a Japón pero no tuvo una buena participación en la defensa y ya no volvió a pisar el pasto regresando del descanso sustituido por Gonzalo Pineda el tri sumó tres puntos gracias a la remontada incluyendo ese golazo espectacular de Antonio Naelson contra la verde-amarela el de los Pumas no vio minutos en un partidazo donde México se alzó con la victoria ante Grecia regresó al cuadro titular aunque nunca llegaron los goles y el 0-0 se quedó en la pizarra en semifinales tocó medirse con Argentina y Jaime Arturo también fue parte del line-up nacional sin embargo fue relevado al 56 por Luisito Pérez tras el empate a palos llegaron los penales y México lo perdió en muerte súbita con el hierro de Ricardo Soria que a pesar de todo había entregado un gran campeonato el partido por el tercer lugar lo perderíamos ante Alemania y el Jimmy ya nos sumaría minutos el balance para el jugador de los Pumas parecía increíblemente positivo ya que fue de los más recurrentes en las convocatorias de la Volpe además de ser el tercer mejor goleador de la eliminatoria con 11 dianas solo por debajo del zorro del desierto su convocatoria definitiva parecía un hecho después del torneo clausura Jimmy fue puesto transferible por los Pumas que buscaban sanear sus finanzas sin mucho reparo se deshicieron de una de sus máximas figuras en su mejor nivel vendiéndolo a los Tigres en lo que fue el traspaso más caro de nuestro balompié en aquel año vestido con la de la U Jaime empezó muy bien anotando frente a América y luego luego contra Dorados sin embargo en aquel duelo se lesionó la pierna derecha por lo que fue baja algunas jornadas luego en noviembre se resintió perdiéndose también de la fiesta grande donde su escuadra llegó hasta semifinales eliminada por el archirrival Monterrey el día que Ricardo Antonio Lavolpe anunció la lista de convocados para el Mundial de Alemania listó uno a uno a los futbolistas elegidos entre ellos se encontraba Rafael Chiquis García su yerno de 31 años descartados quedaron Joel Wicke Israel López y Jaime el Jimmy Lozano un golpe durísimo que caló profundo en el alma del zurdo que entró en un luto deportivo durante varios meses sufriendo terriblemente el arrebato de su más grande sueño disputar una copa del mundo me paraba pensando en ir al Mundial estaba muy enfocado estaba muy mentalizado cuando crees que lo mereces y cuando te dejan fuera al final pues obviamente que pegas es lo más duro que me ha pasado o me pasó como jugador profesional después me pegó sí yo creo que dos meses también quería dejar el fútbol dije me falló para mí era me falló el fútbol y después fue una decisión del técnico de no llevarme y llevar algún otro sin lugar a dudas su exclusión del Mundial fue uno de los momentos más tormentosos en la carrera del Jimmy y el desdén de la golpe afectó muchísimo en su desempeño con los Tigres que pagaron los platos rotos el dorsal 21 solo celebró goles ante Veracruz Monterrey y Atlas en el torneo claustura 2006 y con muy escasos puntos los felinos se quedaron fuera de la fase final al torneo siguiente Lozano metió gol en la derrota de la U de Nuevo León ante Veracruz y en el empate a dos contra Santos Laguna pero con solo 14 míseros puntos sumados en 17 fechas el cadenero de la liguilla le cerró la puerta a los de la Sultana del Norte ya en el primer certamen del 2007 los Tigres enmendaron el camino y Jaime fue pieza clave para lograr la clasificación con goles ante los tecos y doblete en el clásico regio de la jornada 13 además de una regularidad digna de aplaudir con 23 puntos en la general ahora sí los dejaron pasar al club de los 8 no obstante Guadalajara les dijo adiós en los cuartos pese al penal bien cobrado por el actor en el partido de vuelta tras el mundial y luego de que el bigotón abandonara la dirección técnica del tri Lozano regresó al combinado nacional bajo la tutela de Hugo Sánchez con él disputó la Copa Oro del 2007 en la cual fue muy importante para llegar a la final la cual perdimos contra los Estados Unidos en el Soldier Field de Chicago días antes de su participación en el máximo torneo de la CONCACAF Jaime anotó su doceavo y último gol con la cazaca nacional lo hizo durante un partido amistoso frente a Irán rematando de derecha dentro del área para poner el 2 en el 4 por 0 final del Alfonso Lastras el torneo de apertura sería otra mancha indeleble para la carrera del Jimmy ya que solo marcó un gol y Tigres hacía una campaña del Snape llegando a la jornada 10 con 5 derrotas 12 empates y las mismas victorias entonces el Puebla les metió un contundente 3 por 0 en el Cuauhtémoc y Lozano declaró que a su equipo le faltó garra calificando la actuación como una de las peores en la era del tolo gallego al frente de Tigres dicha sentencia causó revuelo en el seno felino al cuerpo técnico y la directiva no cayó nada bien el mensaje por lo que el actor no saldría más a escena con su club que lo mandaba a jugar a la filial de Tigres Reynosa a Lozano no le gustó para nada su separación del plantel por lo que pidió su salida el 18 de diciembre se dio a conocer que el deportivo Cruz Azul compraba la carta del futbolista de 29 años con los Tigres de la autónoma participó de 90 partidos y marcó 12 goles la oscura historia del Jimmy con la máquina comenzó en el clausura 2008 estrenándose como goleador ante los potros de hierro con un zurdazo de alta gama sobre Liguita Cuevas en la penúltima fecha su magistral conversión de penal significó los 3 puntos ante Morelia fueron terceros de la general y se metieron a la final del fútbol mexicano tras dejar en el camino a Jaguares y San Luis la serie por el título abrió en el Estadio Azul donde los santos fueron más diestros que los cementeros llevándose la ventaja con el 2 goles por 1 ya en la comarca lagunera los de Sergio Marcarian se tardaron en reaccionar y se repusieron muy tarde del golazo de la chita ludueña por lo que la anotación de Lozano al 82 sirvió de nada Cruz Azul perdía así otra oportunidad de romper su malaria sin campeonatos en marzo de 2008 Jaime recibió su último llamado a selección nacional para un amistoso en Londres en el que México venció 2 por 1 a su similar de Gann y donde el zurdo entró de cambio por Fausto Pinto en adelante ya no sería requerido para defender los colores del tri su ausencia en el combinado verde se sintió como una absoluta injusticia ya que siempre mostró altos niveles de calidad no obstante la vida da muchas vueltas y poco más de una década después sería él quien tendría que tomar las mismas duras decisiones aunque ahora desde el banquillo con el combinado azteca disputó 34 partidos y anotó 12 goles lo que significa que clavó uno cada tres cotejos nada mal para un lateral izquierdo aunque en la campaña siguiente el eterno 21 solo festejó de penal ante Monterrey Atlante Cruz Azul no bajó la guardia se fajaron como los grandes y llegaron por segunda vez consecutiva a la final de torneo después de echar a los Pumas en cuartos y Atlante en semis en esa serie nuestro protagonista colaboró con un gol en el 3 a 1 de la ida pero por enésima ocasión la maldición del subcampeón cayó de nuevo sobre los cementeros y Toluca ganó la final en muerte súbita tras el hierro de Alejandro Vela Jaime perdió así su segunda final con la máquina y la depresión por un nuevo segundo lugar despegó tanto a los celestes que durante todo el primer torneo del 2009 se la pasaron volando bajo terminando la campaña regular en últimos de la clasificación lo que es su peor actuación de toda la historia en torneos cortos con 8 derrotas 7 empates solo 2 victorias y 13 miserables unidades en aquel gris claustro a 2009 Lozano marcó en el empate a 3 frente a Guadalajara y en la victoria de 4 por 2 ante los rayos del Necaxa pero el desastre no solo sucedió en la liga doméstica los azules pudieron sacarse la espina consiguiendo el boleto al mundial de clubes de Abu Dhabi sin embargo durante la final de Conca Champions disputada en mayo el potro corrió más rápido que la máquina y Atlante ganó su primer título de la zona además de conseguir un lugar en el mundialito ¿alguna vez te has preguntado qué hacemos con todo el material que acumulamos para los documentales que realizamos en este canal? pues nosotros también es por eso que iniciamos otro proyecto llamado Joyitas del Fútbol Mexicano en donde realizaremos recopilaciones de goles jugadas y atajadas además de highlights de partidos históricos incluyendo la narración original por supuesto te dejo el link en la descripción de este video y te invito a suscribirte para que conozcas lo más oculto del fútbol mexicano para el torneo apertura Cruz Azul se sacudió todo el peso del fracaso e hizo una fase regular más que aceptable con una segunda posición general que les dio acceso a la liguilla al Jimmy también le cambió el rostro y descontó ante Santos Toluca y Pachuca además de su doblete en los cuartos de ida contra el Puebla que le dio el empate a los cementeros tras dejar a Morelia en el camino la máquina llegó a una nueva final pero ahora contra los rayados de Monterrey y aunque Cruz Azul otra vez era amplio favorito para gastar el título los dioses del fútbol les guardaron la gloria a otros 12 años por lo que la escuadra regiomontana levantaba su cuarta corona de liga luego del 4x3 de la ida y el 2x1 de la vuelta se sumaba así un nuevo trofeo que el ex universitario no pudo levantar en la campaña que conmemoró los 200 años de independencia el actor Lozano solo sacudió la red en dos oportunidades una en la victoria de 2x1 ante San Luis y otra cuando igualaron a 2 con los Tuzos tras 17 jornadas la escuadra cementera hizo 25 puntos al igual que América Morelia y Pachuca sin embargo los celestes no accedieron a la fiesta grande ya que finalizaron en tercer lugar de su grupo y el asqueroso sistema de competencia los dejaba sin premio otra vez la máquina de Enrique Mesa vio la liguilla desde el televisor pero no se quedaron con las ganas de jugar una final aquel semestre ya que accedían de nueva cuenta a la de Conca Champions donde chocaron con el equipo de la bella Airosa pero a pesar de que Cruz Azul se llevó la ida con el 2x1 Pachuca lo ganó por la mínima en la vuelta obteniendo el trofeo y el boleto al mundial de clubes gracias a la regla del gol de visitante eso fue lo último de Jaime Lozano con el equipo de la Noria testigo de Azul disputó 90 compromisos y celebró 15 goles pero el palomarés era para ponerse a llorar considerando que perdió 3 finales de liga y 2 de Conca Champions aunque no siempre las medallas reflejan el nivel de un deportista es claro que los números siempre pesaran al recordar el camino del Jimmy en nuestro balompié para el torneo apertura el hecho en Seú era traspasado a Morelia junto a Federico Velar Rafael Márquez Lugo y 4 refuerzos más buscando regresar a la escuadra Purépecha a la luz de los reflectores la primera campaña fue de adaptación para el equipo de Tomás Boy Jaime marcó un solo tanto en el empate a unos con estudiantes tecos y a la monarquía le tocó descansar durante el verano debido a que Monarcas fue tercero de la general en la apertura 2009 obtuvieron un lugar para participar en la cuarta y última edición de la Superliga que se llevó a cabo durante julio y septiembre de 2010 en los Estados Unidos y que el premio era absolutamente nada tras superar la fase de grupos con un gol de Lozano incluido ante el Chicago Fire los Purépecha se eliminaron al Houston Dynamo en semifinales se proclamaron campeones del torneo de clubes más chafa del mundo luego de vencer al New England Revolution dos goles a uno este sería el último título del capitalino lástima que fue de chocolate en el caustura los comandados por el jefe Boy fueron el equipo revelación metiéndose a la ronda de eliminación directa en tercer lugar de la clasificación Lozano Spín fue pilar de aquel conjunto michoacano festejando goles en la fecha 3 y 4 ante Querétaro y San Luis respectivamente en los cuartos de final echaron a las águilas y aunque en la ida de semifinales lo perdieron 2 por 0 contra Cruz Azul al minuto 11 de la vuelta ya lo empataban con el doblete del otro Rafa Márquez para que la cuña apriete debe ser del mismo palo por lo que Jaime Lozano se convirtió en verdugo de la máquina por tercera vez en su vida eliminándolos al 88 cuando disparó cruzado con su educada pierna izquierda después de esas 4 finales perdidas con Cruz Azul el Jimmy tendría su revancha con los michoacanos pero enfrente se le ponía aquel inolvidable amor los pumas de la universidad el primer partido de la serie en el Morelos se igualó con goles de Palencia y Joao Rojas ya para el regreso en la capital del país el gatellero inauguró el marcador desde el punto de Cal Jaime lo empató del mismo modo y por supuesto que no festejó demostrando su eterno cariño al club de su vida pero para finalizar Javier Cortés se llenó todito de gloria marcando el gol más importante de su corta trayectoria el que le dio a la universidad nacional su séptimo título de liga y al Jimmy Lozano su último amargo subcampeonato tras deglutir la desgraciada derrota Morelia no bajó los brazos y para el segundo semestre también logró clasificarse a las finales con doblete de Jaime ante San Luis uno contra Querétaro y otro más ante su ex equipo de San Nicolás de los Garza como séptimos de la clasificación les tocó medirse en cuartos ante Cruz Azul y aunque Jimmy no marcó Morelia se fue con el pase a Semis gracias al 4-2 de la serie sin embargo contra los de la Laguna fue otro cantar aunque Lozano abrió el marcador en la ida con un gol de clase mundial los purépechas no cumplieron el objetivo de meterse a la final ya que con el 4-4 Santos avanzó por su mejor posición en la tabla con un nuevo año en el calendario Morelia le daba continuidad al proyecto del jefe boy que metía al equipo en las finales del clausura 2012 no obstante esos muchachos no respondieron como Tomás hubiera esperado la monarquía se despedía temprano luego del escandaloso 5-1 de la serie contra Tigres aquella campaña el actor solo mojó en dos ocasiones una en la victoria sobre San Luis de la fecha 3 y otra en la 12 en el triunfo moreliano de 3-1 ante las águilas de la América así le decía adiós el zurdo a la capital Michoacán con Morelia Jaime Lozano disputó 69 partidos en dos años bailando con las redes en 12 ocasiones si llegaste hasta acá y eres fanático de nuestro contenido te invito a que seas miembro del canal con lo que tendrás acceso a contenido exclusivo detrás de cámaras menciones en nuestros videos y otros beneficios solo para miembros que puedes conocer en el link que está en la descripción únete y armemos juntos el rompecabezas del fútbol mexicano para la apertura 2012 el veterano de 34 años regresó a su casa los Pumas de la UNAM lo firmaron por dos temporadas calculando que podría retirarse en el club de sus amores jugando todavía a un buen nivel a pesar de que me fui nunca dejé de ser Puma y me voy a ser Puma hoy y siempre de los días más felices de mi carrera el poder regresar el poder estar nuevamente en Pumas de momento el plan es jugar estos dos años y después de eso ya veremos qué sucede quiero retirarme en un buen momento en este equipo y bueno sin embargo el primer año con los universitarios fue casi nulo para Lozano ya que Antonio Torres Servín prefirió darle minutos a los jóvenes canteranos y lo relegó a disputar la Copa MX fue justo durante ese torneo en su edición clausura 2013 que Jaime marcó su último gol como profesional lo hizo desde los 11 pasos curiosamente ante el Celaya el segundo equipo al que defendió hacía ya muchos ayeres Lozano nunca dejó de tejer hilos muy finos entre todas las instituciones con las que jugó y muchos de ellos con anotaciones ante la falta de minutos en Pumas y pese a tener ofertas en la liga de ascenso Jaime Arturo Lozano Espín decidió ponerle punto final a su carrera como profesional a la edad de 35 años el actor organizó una conferencia de prensa el 12 de junio de 2013 en la que agradeció a todas las personas que hicieron posible su desarrollo como futbolista asimismo anunciaba que no decía Dios sino hasta pronto a que empezaría a prepararse como director técnico con los Pumas el eterno número 21 disputó 109 partidos anotó 21 goles y consiguió ese fantástico bicampeonato en 2004 así nos despedíamos de un jugador 100% cumplidor dotado de una técnica bárbara que metía goles de derecha a izquierda de tiro libre y también con la cabeza uno de los últimos grandes referentes de la Universidad Nacional que siempre se entregó a tope con todos los clubes en donde participó un profesional en toda la extensión de la palabra tristemente las copas las glorias y los ribetes se le escaparon de las manos el gym empujó peleó sudó y sangró pero pocas veces el fútbol le dio frutos el hecho en Ceú es una estrella que debería brillar con mucha más intensidad en los anales de nuestro balompié tras el retiro Jaime Lozano regresó al medio como lo prometió con el certificado de entrenador en las manos su primera oportunidad la tuvo con los gallos de Querétaro a quienes hizo campeones en la supercopa 2007 un año después tomó el mando de la selección mexicana sub-23 a la cual clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio le hizo historia ganando la medalla de bronce aunque esa es otra historia de leyendas del fútbol mexicano ¿qué te pareció la trayectoria de Jaime Lozano como jugador? ¿consideras que Ricardo Lavolpe se equivocó no llevarlo al mundial de Alemania 2006 o su decisión fue acertada? ¿por qué crees que tuvo tanta mala suerte al disputar finales? déjamelo saber en tus comentarios si te gustó el video dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos Aure Azules para que recuerden a ese jugador exquisito que sintió los colores del club como muy pocos lo han hecho si eres un amante de las historias épicas suscríbete a este canal para que sigas conociendo a todas las leyendas del fútbol mexicano